A pesar del tiempo, la gente se comprometió, más gente que el año pasado. Debemos seguir comprometiéndonos. No, a ver, yo tengo una sensación en nuestro pueblo, porque no ocurre en barrios más pobres, digamos, y con otras conflictivas, que las señoras o los señores de coches lindos, nuevos, buenos, todos, se quedan en la casa a mirarlo por la tele, y vamos a ver qué dijo esta de la reunión que hubo. No se comprometen, no se compromete la gente en la acera. Hoy vino mucha gente, les agradecemos de corazón que nos hayan acompañado, pero realmente la gente de la acera no es la época del no te metás. No se comprometen, no vienen, no ponen la cara, y si vienen a las escondidas, sí. Hoy hubo mucha más gente, Pablo, pero... Es importante que no aparezcan las banderas políticas en este tipo de actos, y hoy no lo hubo. No, 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 nosotros ni siquiera somos un grupo organizado, nos comunicamos conocidas por Facebook, yo ni las tengo de amiga, las chicas, vamos hoy, vamos hoy, tenemos que pelearlas, sí, las tenemos que pelear. Las banderas políticas al costado, la corrupción que tenemos en la justicia hoy, es terrible, no lo digo yo que soy una simple ciudadana, sino que es terrible la corrupción que hay. Entonces el policía lucha, lleva, y por la otra puerta, la puertita giratoria se hace siempre. Entonces necesitamos fiscales que luchen, que peleen, y nosotros detrás del fiscal. Porque cuando hacemos una denuncia a la comisaría, que no sea una exposición, ojo, que no sea una exposición, que sea una denuncia, y que nos digan a la fiscalía que va, el fiscal que nos toca, el juez subrogante o no, el que esté, y seguimos nuestro caso, que hasta lo podemos seguir por internet. Pero hagamos la denuncia, no una exposición, que se tomen las denuncias como corresponden. Y todos así colaboramos, creo, con la justicia que hay, y colaboramos con todos. Igual sí, creo que hoy nos acompaña mucho más gente. Lela, gracias por el tiempo. No, por favor, sí. Mientras que sea para el bien de nuestros hijos, todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, mujeres, mujeres, las chicas, salgamos a defender. Que vuelvan los padres a las 4 de la mañana a dar vuelta con los coches, a ver qué hacen las chicas. Y que no se queden haciendo la previa en la casa y acostarse a dormir. No, vamos a salir a las 4 o las 5 de la mañana, como salían nuestros viejos, hasta hace unos años, a ver qué pasa con los chicos. Se fue a la casa de una amiga. ¿Qué amiga? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Esto ayuda mucho.